¡Suscríbete al canal! ¡No puedo, mi hijo! Mi papá, tu papá, tu papá me dio el bar. ¿Sabés en qué momento se acordó mi papá de mí? En el momento que tiene un pie al lado del cajón, boludo. En ese momento se acordó... Él le quería contar que se le cayó su billetera acá en la casa de Bruno. ¿Qué pasó, Rita? ¿Otra vez estuviste llorando? No, yo estoy bien. ¿Viste algo hermoso? ¿Sabés qué me hubiera gustado a mí? Tenés mi papá conmigo. Me hubiera gustado, ¿sabés qué? ¿Es que me mire cómo te mira vos o cómo lo mira Tulio? Padre. Lola, yo soy Miguel. ¿Y qué crees? Que las cosas sean fáciles alguna vez en la vida. Bueno, todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero lo decís de una forma que... ¿Te da risa? No. Me da ternura. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, doctor, le pido mil disculpas del desorden porque estamos en remodelación, estamos pintando, están llegando los muebles. Perfecto, Rita. ¿Quiere que lo acompañe hasta el final del barrio? No, no, conozco perfectamente. ¿Seguro? Sí. Bueno. Gracias. Bueno. Que esté bien. Igualmente. Chao. ¿Quién tipo de sede salió en la casa? El doctor, el que le atendió a Bruno, ¿te acuerdas? Se le cayó su billetera y vino a retirar. Lo que yo sepa, Bruno le atendió en otro lugar. ¿Por qué vino a buscar su billetera acá? Porque Gina me dio para que yo le dé. ¿Y por qué te dio? Y porque estaba apurada, estaba full ella haciendo los guisos de lentejas, cocina muy bien, dicen. Entonces, bueno, ella me dijo, ¿puedes darle al doctor? Y yo, sí, sí, claro que sí. Ajá. ¿Por qué? Porque me da para pensar, negra. ¿Qué es lo que hace un tipo así acá? Porque Bruno le mandó a una humanidad que busque su billetera. ¿Qué necesidad, Bruno, tiene de entrar acá a la casa cuando vos estás sola? Ay, nambri, nambri. ¿Enseo te digo? Bueno, es cuando le encuentro un médico nomás que entró y vino a retirar y punto. ¿Por qué? Mira la cara que pones. ¿Qué cara? ¿Y qué? Esa cara así de celosa. ¿Y tu cara? ¿Qué tiene mi cara? Es que te pintaste todo el labio rojo. Me estoy probando unos labiales, estoy haciendo unos cursos a tu... ¿Por qué? ¿Sabes qué? No te pongas más así celoso, ¿sí? No pasa nada. Un doctor vino a buscar su billetera, que se le cayó y punto, le devolvimos. Pues somos gente honesta que le damos. Sí, ojalá hubiera llegado cinco minutos antes. Así sabe bien que tiene marido. Ay, claro que sabe. Bueno, basta, ya deja ya de hinchar, ¿sí? Venga, calma. No, no, no me pasó, no me pasó nada. Estoy acá afuera. Salí a tomar un poco de aire, nada más. Sí, ahí entro, te voy a buscar. Ahí voy, ahí voy. Chao. Che, Bruno, Bruno. No, 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 ya está, ya está. No me quemes la cabeza, ya está. No, no es eso. ¿Qué es? Que me quedé mal recién con la discusión que tuvimos. No pasa nada, está todo bien, yo no quiero discutir, vos me dijiste lo que pensás, yo te dije lo que pienso, ya está. Yo tampoco quiero discutir, ¿entendés? Pero me quedé mal, más por vos que por mí. Mirá, Gina, no pasa nada, vos tampoco tenés la culpa de lo que hizo el viejo en el pasado, no discutamos, ya está. Ya sé, ya sé que no, pero nunca me calenté por escuchar al otro lado de la historia. Tampoco nunca me interesó conocerte. Si la vieja no quería ni que te nombremos acá. ¿Y él sí? Digo, el viejo me nombraba, quería que me nombraran. El viejo siempre te extrañó, Bruno, siempre. Y yo me daba cuenta. Y me moría de celos y de miedo. Está bien, ya está, no pasa nada, ya está, olvídate, de verdad. ¿Sabés qué pasa? Que mi viejo también me abandonó. Y Luis ocupó ese lugar. Él es mi papá, es mi viejo. Yo tenía miedo que te vaya a buscar y que no volviera más, que me abandonara. Gina, ¿me escuchás? Mirá, no te pongas así porque de verdad me hace sentir como el culo. Ya está, mírame, mírame. Ya pasó. De verdad. A mí, igual... ¿Igual qué? No, el viejo no estaba, viste, para que le tirés la factura a esa hora. ¿Qué factura? ¿A qué viene eso? Y no, que el viejo necesita paz en este momento, ¿no? Yo sé que vos tenés toda esa mierda acumulada, pero no... No es por ahí. ¿Y por dónde? ¿Qué me venís a...? No entiendo, me venís a pedir perdón, venís a hablar, después me decís que no, van a querer discutir, me tirás esto de la factura, no entiendo. ¿Qué querés? ¿Qué pasa? Es que si al viejo le pasa algo, yo te voy a acabar trompada. ¿Qué me estás amenazando, boludo? ¿Me estás hablando en serio? Tomalo como vos quieras. ¿Y cómo querés que lo tome? No sé. Te quería decir eso. Yo no entiendo. No sé qué puede haber pasado, porque yo les di todas las coordenadas para el GPS. La verdad que no sé qué habrá pasado. ¿Cóordenadas del GPS, me está diciendo usted, padre? Sí, yo le envío un montón de mensajes a los muchachos del camión. Está bien, usted... Pero evidentemente se perdieron. Hay algo que no está entendiendo. Si usted no trae gente, no hay movimiento de gente, en dos minutos se llevan todo. Se vuelan todo. Es como las hormigas, en dos días se comen toda la planta. Yo ya no sé más qué puedo hacer. Está bien, está bien, no se preocupe. Padre, gracias por todo lo que está haciendo. Dios las bendiga. Gracias, padre, gracias. ¿Quién lo mandó? ¿Qué? ¿Qué es este tipo? Pero yo no entiendo. El padre Lorenzo no sabe lo que nosotros necesitamos en este barrio. ¿Manda a este tipo? Sí sabe, pero evidentemente... Sí, no sé. Aparte me falló. Ya, primer día ya me falló. Porque él me dijo que iba a estar acá, que nos iba a ayudar y estamos acá, solas. Pará, vos que sos divina, contemplativa. ¿Por qué no lo llamás por teléfono a ver qué le pasó? Sí, no voy a llamar por teléfono. Ya me llamo. ¿Qué querés? ¡Ey! 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 ¡Dejá eso ahí! ¡Dejálo ahí! Pendejo estudo. Es un desastre esto. Pero no podemos ser nosotras la policía en este lugar. No, no. Hablá con Rogelio, que lo arreglé. Sí, pero está con mil cosas. No sé si va a poder. El padre Lorenzo que no atiende. Dale, vamos. ¿Podés con eso? Sí. Vení acá. Yo, yo, hey. ¿Qué más pueden tener los homesters? Vale, soy yo, please. Pasa, está abierto. ¿Qué más? Ah, bueno. ¿Qué onda? No te digas, el partido era tan importante que no podía faltar, que no sé qué. Sí, bueno, pero no me quería ir peleado. Bueno, salí que voy a avisar de la batalla. Ojo con lo que subís. Ojo qué. Ojo vos. No, yo subo lo que quiero. No peleemos. De verdad. Dale, dale, no peleemos. Qué lindo que estás, ¿eh? ¿Qué onda con vos, Igor? ¿A qué estás jugando? No entiendo. Nada. Porque para ir a la batalla estás ocupado, pero para venir y chaparme es tiempo, no entiendo. Ah, bueno, sí, no era la idea. O sea, que estás refugada, ¿qué así? ¿Qué? Bueno, basta, anda. Decíame suerte. Decíame suerte vos a mí. No necesitas suerte, dale, se lo vas a romper. Bueno, chau, andate, después te veo. Después, ¿eh? Sí. ¿Estás hace mucho y pará? Hace un ratito nomás. Estaba viendo lo lindo que baila y lo raro que está vestido a mí, Mati. ¿Qué? ¿No te gusta la onda? Sí está buena la remera, ¿o no? Sí, pero no es tu estilo, Mati, ese. No, sí es mi estilo. Pero pasa que no lo uso porque si no mi vieja me hincha las pelotas. ¿Vos viste cómo es? Bueno, mientras vos luceas acá adentro y no te vea nadie, está bien vos vestirte como tú quieras. Pero bueno, justamente es porque voy a ir a la 1, el barrio donde vive Rita, ¿viste? ¿Vos a qué vas a ir ahí? Bueno, porque conocí a una chica que rapea y me invitó a ver una batalla de rap. No sé re buena onda. ¿Pero y tu mamá sabe? No, obvio que no. Y vos tampoco podés decir nada. Ay, no, Mati, no me vas a hacer mentir porque yo soy muy mala mintiendo, me pongo nerviosa y tu mamá se me da cuenta que yo estoy en la casa. No, pero voy y vuelvo, te lo prometo. ¿Y si te pasa algo? No, pero no me va a pasar nada, te lo prometo. Ay, no, tu papá me va a co... Dale, pancha, si yo te salgo un montón de veces a vos. Vas, pero volvé derechito para la casa, ¿no? De una, gracias, te quiero. Ey, ey, ¿qué onda, amiguita? No, ninguna onda. ¿Qué onda esa culo de un barrio? ¿Qué te pasó? Nada, me pongo mal, tengo un mal día. ¿Por qué mal día? Ya sé, vamos a cortar con el mal día y tomamos una virrita. ¿Qué decís? Pero vos todo es virrita, ¿no? No quiero una virrita. No, dale, vamos el toquito, así no te metés en ese bar que te consume la cabeza. No, de verdad, otro día sabés que vamos de una. Otro día vamos de una, hoy no. Vale, te tomo la palabra, ¿eh? Sí, dale, perdóname. Dormía con esa calita de orto, porque te vas a Uruguay y sos hermosa. No me parece que no vas. Sabes que no se arruga, no se arruga más. No, sos hermosa. Opa, gatita, ¿eh? Me parece que te gustan las gatitas, vos. ¿Qué decís? ¿Quién te juna, vos? ¿Qué te metés? ¿Cómo es que me meto, mi amor? Te veo con una gatita en celda y por ahí es mi problema también. Mirá qué atribuido que sos. ¿Qué onda, compa? ¿Qué haces acá, vos? Escuchame una cosa, loco. Yo te vengo a hablar porque están todas las viejas ahí, tu señora, Lola, están todas rompiendo la bola. Viejo, rajada acá que no nos podemos ir juntos, ¿sabés bien? Dale. Estás listo, ¿eh? Porque en cabeza no traiciona. Dale, pica, carajo. ¡Ey, vieja! ¡Vieja, tu abuela! Yo tengo nombre, che. Bueno, no, escuchame una cosa. ¿Dónde está Rita? ¿La viste? Desapareció hace rato. ¿Por qué no dejas de vigilarla? No la estoy vigilando, Noe. La estoy cuidando. Mira, mejor no te doy mi opinión de cómo la cuidas. No la vi. Chao. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, Beto? ¿Todo bien? Sí, todo. Escuchame una cosa, loco. ¿Qué mierda estás metido vos con toda esa vieja ahí para levantar el depósito? ¿Cuál es el problema, amigo, si las ayudo? ¿Qué tienes, malo? Le estoy dando una mano, amigo. Está mi madrina ahí. ¿Pero vos querés hablar conmigo o querés hablar con tu viejo? No entiendo cómo es la movida acá. Papá, es que tengo que hacer lo mismo que hace tu viejo. Recaigate al palo para que entiendan las cosas. Estamos para otra nosotros, papá. ¿Qué vamos a andar ayudando a esa vieja que levanta en el depósito? Que lo haga necia. ¿Por qué no te despertás ahí, boludo? Ponete pillo, amigo. Rita, ¿qué haces acá? El autor no tiende a buscarnos por todos lados. Estoy preparando unas, mirá, unas papas fritas deliciosas en los conitos. Va a quedar chupete. Sí, porque hoy viene Mati y hay una batalla del freestyle ahí, así que... Mira, yo te culo con esto y vos anda a verlo, Lautaro, que está un poco furioso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? ¿Eh? No, nada, no, nada. Mira, yo no te quiero llenar la cabeza, pero yo no puedo seguir viviendo ahí, ¿eh? Me tengo que mudar. Tengo que hacerle caso a mi hijo, que me pidió que me vaya a vivir soltadero. No, no, vos sos como una mamá para mí, ¿no, Noel? ¿Y por el sonismo? ¿Dónde viste que a un marido le gusta vivir con la suegra? ¿Eh? Vamos, andate, andate, que yo te... No, y punto esto. Termino, no le hagas caso a Lautaro. Pero, eh, es un peligro. Vos no traes ningún problema. No le hagas caso. Bueno, me voy antes que... Cargaba eso y... Dale, yo cargo esto. ¡Ay, la puta madre! ¿Estás bien, Nora? Ay, no, qué va a estar bien, qué va a estar bien. Se afararon todos los materiales del depósito. El tipo que mandó el padre no sabe lo que... No, te preguntaba por el... Ah, sí, me quemé. Mirá lo que es el trapo, mirá lo que es el trapo. Bueno, dame, dame, dame. Cuidado, eh. Sí, sí. Ahí está. Pesa, pesa, eh. Sí, ya sé. Ah, no, sí, pesa, la verdad. Sí, por eso. Ahí está. Ah, ¿ves? Te quemaste. Te quemaste por mi culpa. No, 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 no pasa nada. No tenés la culpa de todo lo que me pasa. Tranquila, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada, nada. Estoy con mi viejo. Le dije cosas que no estuvieron bien. No es que no sean verdades. Pero estuve mal. No entendí haber dicho nada. ¿Y por qué no lo reparas? Digo, no sé, ¿vale? Le decís, perdón, viejo, me equivoqué con lo que dije, te pido disculpas. Sí, decís. Soy capaz de tener razón. Antes de que sea una bola de nieve, soy capaz que... Sí, a veces es preferible decir las cosas antes de que sea demasiado tarde. Sí, ¿puede ser que no sale el agua caliente acá? Sí, puede ser, sí. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Me acompañas al bar? ¿Para qué? Quiero hablar con mi viejo. Me quedé con el culo. Quiero hablar con él. Ahora, bro, no querés. Sí, dale. ¿Está bien? ¿Me caminaba a dar una toada? Gracias, Luna. Gracias a vos. ¿Qué es lo que pasa? Si sabes que cuando me paro enfrente se viene la amenaza. La Jota está pidiendo que te vaya porque está dando vergüenza en la batalla. ¡Hola, Mati! ¿Cómo estás, viste? Está buenísimo. ¿No creen las papas? Bueno, dale. Agarro. Sí. A ver. Buenísimo. Ey, bro, ey, te lo digo de honda. Que te vayas tranquilo porque no pasa esta ronda de honda. Bro, no entiendes lo que te digo. Rapeo como lo hago demasiado, demostrando el estilo. Última. La Jota está pidiendo que te vaya por... Hola, Rita. Disculpa que te moleste, pero por casualidad, Mati está por ahí. Sí, 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 acá está. ¿Quiere que le diga algo? Sí, decirle que está en problema porque no avisó que iba para ahí. Ay, no me diga, doctor. Yo no sabía nada. Le pido mil disculpas. No, vos no tenés que pedir disculpas porque vos no te escapaste de tu casa por la ventana. Ay, no me diga que se escapó. Con razón que vino tan desabrigado. Ay, pero él está acá de lo más contentísimo, ¿no? Acá está. Hay una batalla de freestyle en el barrio y él está acá, pero de una espectacularidad está con los chicos. Así que no se preocupe. Ok, yo le voy a estar mirando a él. Le voy a cuidar hasta que usted venga, ¿sí? ¿Qué le parece? Está bien. Gracias, Rita. Bueno, chau. ¿Qué haces? Pensé que ibas a estar durmiendo la siesta. No, no me pude dormir. Me tuve que tomar un digestivo. Primera vez que me caen mal las lentejas de la llena. Por mi culpa, ¿no? No, no digas eso. Mirá, la verdad que voy a ser... Fui directo al grano, no voy a dar vueltas. Me fui a la mierda con lo que te dije. Te dije cosas que no estuvieron bien y no tendría que haberte dicho. Y la verdad que me siento bastante mal. Te quiero pedir perdón por eso. Me dolió. No te la voy a caretear, eso. Pero también sé... Que me lo merezco. Eso y mucho más. Me mandé una tremenda cagada con vos y... Hijo... Y no hay un solo día en que no me sienta arrepentido. Te lo juro, hijo. Está bien. Igual no quiero arruinarte el día. No quiero seguir arruinando todo el día. No, no. Está todo bien. No pasa nada. Ya está. Está todo bien. No, no me arruinás nada. Olvidate. Yo sabiendo que... Estás de vuelta en casa... Te lo dije. Tener a mis hijos en casa, juntos... Entonces puedo irme en paz. ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde te querés seguir vos? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si tenés cuerda para rato. No te vas a ningún lado. Ya. Ya está. Bueno. ¿Listo? ¿Perdonado? Perdona. Listo. Listo. Bueno. Aunque... Me parece que falta algo. Después presentamos a tu hermana. Perdiste la batalla. Así que mejor calladas y no digas nada. Ok. Para respuesta. ¿Bien? Ey. Se lo damos en 3, 2, 1. Nada, nada. Este no me dice nada. Nada, nada. Su rima no me dice nada. Puro, bla, bla. Puro, no entiendo de qué habla. Este guachín no banca la parada. Yo represento a las pibas, los tuyos pura gilada. Gil, yo vengo del cielo como un misil. Soy una, pero valgo como mil. Llegó Kill Bill. Me mira con carita de embobado, pero lo voy a dejar enterrado. Dado vuelta, sabe que las pibas representan. Encima se topó con una experta. Y vos tan novato, rapero, barato. Te acompaña hasta la puerta. Sí, todo fue perfecto, Mercedes. El cardenal lo exigió y él reponió muy bien. Lorenzo no tiene techo. Va a llegar lejos. Padre Lorenzo. ¿Qué tal? Más tarde le paso la última versión al cardenal. Sí, muchas gracias. Me avisaron de recepción que hay una chica esperándolo. Lola dijo que se llama. Sí, es cuestión de que siga enfocado. Con toda esa energía puesta en un objetivo superior. Creo que podés llegar incluso hasta el Vaticano. Lola. ¿Todo bien? ¿Por qué te vas? ¿Que te hice esperar mucho? No, 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 padre. Lo que pasa es que era una pavada lo que le tenía que decir. Además, ya lo solucionaron, por suerte. ¿Fue el seminarista que les mandé? Miguel. Sí, sí. Un grande Miguel. ¿Seguro todo bien? Sí, sí. Sí, está todo funcionando sin usted, por suerte. Bueno, me alegro. Oye, bueno, yo voy a entrar que acá me están enloqueciendo. Me imagino. Están organizando un encuentro. Estamos viendo loco. Sí. Y bien, tengo un ratito, voy para el barrio. Cuando usted quiera. Cuando pueda. En realidad, nosotros lo vamos a estar esperando. Perfecto. Usted sabe que el Peñalosa es su barrio. Gracias. Bueno. Voy a entrar así, así puedo terminar de hacer eso. Sí, también me voy. Acá el bondi pasa cada muerte, obispo. No, disculpe. Disculpe, padre. No, no quise decir eso. No pasa nada. Bueno. Bueno. Chao. Chao, Lola. Chao, Lola. Chao. Suerte. Igualmente. Chao. ¿Cómo te fue? Bien. No, re bien, re bien. A parte, le dije todo y me siento mucho mejor. Creo que a él también le hizo bien, así que. Bueno. ¿Cómo viste? Me alegra. ¿No probaste nada? Eh, no, no, no. ¿Querés otra cosa? ¿Querés? No. ¿Qué querés? Irme de acá quiero, Bruno. Eso quiero. Bueno, bueno, hablemos. Por eso no puedo ni comer. Bueno, hablemos. Porque este lugar no es para mí. Sí, quiero hablar. Hablemos. Este lugar no es para mí y yo ya te lo dije muchas veces y no puedo vivir así. Ay, no, Andrea, mi amor, por favor, no empecemos. Pero es que no, es que yo ya no sé cómo decirte, Bruno, es obvio que no encajo acá. Vos lo sabés. ¿Te das cuenta de eso? A mí me da miedo. Me da miedo caminar por este lugar. Y yo no me quiero poner a llorar acá y no te quiero armar un escándalo. Por favor. Porque vos acabás de tener un buen momento con tu hijo y yo por eso me alegro, ¿sabés? Pero yo no estoy bien. Entonces vos tenés que decidir qué vas a hacer porque yo me voy a ir de acá. No me digas eso. Y me voy a ir de en serio. Por favor, Andrea, mi amor. Dios. Bueno, yo no seré un padre para dar consejos, pero sé que está bien fría, te va a venir muy bien en este momento. ¿O no? Sabés que sí. Sabés que entraste en el momento justo. Me viene muy bien tomar una cerveza con mis manos. Yo no soy tu hermana, Luna. Bueno. Salud. Salud. ¿Estás muy enojado, mi viejo? Ay, un poquito. Porque tu papá es macanudo, buena onda. Yo creo que se le va a pasar. Igual si él viene yo le voy a hablar. No te vayas a preocupar, ¿sí? No, no, ya fue. Igual valió la pena, ¿eh? Porque la batalla estuvo épica. El otro pibe era bueno, pero Malena la rompió. No me digas. Te juro. Che, y decime una cosa. ¿Vos te gusta todo este tema del baile, de la música? ¿Qué te gusta? No, soy fanático de las batallas de rap por eso. ¿En serio te gusta? Che, y hablando de esto, ¿cómo es así tu ropa? ¿Qué, no te gusta? No, sí, espectacular esta, pero ¿así es la onda o cómo es? Es que es la onda del freestyle. ¿No ves cómo están todos vestidos acá? Ah, claro, así todo grave. Por eso, ¿verdad? Espectacular. Un día te la tenés que probar esta. No sé, la encontré tirada de mi casa. Ay, sí, pues sí, pero está bien, te queda bien. Eh, negra, esta señora te está buscando y lo está buscando al pibe. Señora, por acá. ¿Qué haces acá, mi mamá? ¿Qué haces vos acá? Hola, Rita, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? Colpado, ¿en qué momento entendiste que tenías permiso para venir a este lugar horrible? Vamos a ir para casa ya y vamos a tener una conversación privada vos y yo, aprovechando que papá está en una cirugía. Bueno, pero antes quiero saludar a una niña. Pero no se te ocurra, no tenés permiso para nada excepto para estar pegado al lado mío. Gracias, Rita, hasta luego. Chao, hasta luego, señora. Chao, mate. Sin avisarme, este lugar peligrosísimo, chiquito, te voy a matar. ¿Quiénes son estas personas, negra? ¿De dónde volvió no seas de pie? Gordo, hay algo que yo te quiero decir. A lo mejor te pareció un poco exagerada mi conducta con esa señora y con ese chico, ¿te acuerdas? Que yo me puse mal. Ese chico es nuestro hijo. Ay, ¿cómo te digo? ¿Qué hora? Temprano. ¿Vos qué me estás mirando así, negra? ¿Qué me crees, guerrita? ¿Vos estás llorando otra vez? No. Hace nada de joder, negra. ¿Eh? No miras que estás así por lo que te dijo esa a don Nadie. ¿Qué hoy pasa, negra? No, perdón. Estoy bien. ¿Estás bien? Pero más vale que estés bien. Lo único que falta es que te pongas así, por una cheta de mierda, ella mía. Qué puta, boludo. Para esa gente nosotros somos lacra, negra. Esa gente no existe para nosotros. A nosotros no nos tiene que importar lo que diga esa gente. Sí, está bien. Ponete la pila, negra, porque a nosotros los hombres no nos gusta tanta novela en cero, te digo. Vení acá, no estés mal. No estés mal. Dale. No estés mal. Me voy a dormir, estoy fusilado. ¿No le vas a decir nada a tu hijo? No, antes quiero hablar con vos, pero en otro momento. No, no, no. Este es un momento ideal para tener una conversación familiar. Bueno, muy bien. No estuvo bien lo que hiciste ni lo que dijiste. ¿Qué dije? No entiendo. Y bueno, mamá no estuvo bueno lo que dijiste. Y además, te escuchó todo el mundo y me hiciste quedar como un boludo. Yo estaba hablando con mi hijo. Si alguien escucha y habla porque es chismosa la gente. Te desubicaste, Renata, tenés que reconocerlo. ¿Qué tengo que reconocer? Lo que dijiste no estuvo bien. Ay, por favor, dije una realidad. Ese lugar es peligroso, lo dije en voz alta. ¿Qué tiene de malo? La gente lo sabe, no dije ninguna mentira. No es la manera, no es la forma. ¿Cuál es la forma entonces? No lo entiendo. Ese lugar es peligroso para él y yo quiero que vos le digas a él que no vuelva nunca más a ese barrio. ¿Y por qué no? Porque es peligroso para vos y yo no quiero que te pase absolutamente nada. Pero mamá, es peligroso si no sabés con quién te juntás. Yo ando con gente buena nada más. ¿Ando con gente buena? O sea, ¿ya tiene un grupo de amigos? ¿Qué perteneces? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué importa, mamá? ¿Con quién me junto? Él estuvo mal en escaparse, pero vos no podés presentarte en el barrio y maltratar a la gente porque sí. Ay, por favor. Vos tenés que pedir disculpas. Al menos tenés que pedir disculpas a Rita. ¿A Rita? A Rita, sí. O sea, es el colmo. Rita me tiene que pedir disculpas a mí, Sebastián. Vos estuviste mal. Ella está llevando a nuestro hijo a un lugar en donde nosotros no le damos permiso para estar. Rita merece una disculpa de tu parte. ¿Qué te importa lo que piensa Rita? ¿Qué me importa Rita? Me importa Rita como me importa la gente de ese barrio. Qué es honesta, qué es laburante, qué es gente de bien. Y vos no te podés presentar ahí y maltratarlos. Ay, Dios mío, mirá. Yo voy a terminar con esta conversación porque es tan delirante esto. No, 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 no. No vamos a terminar nada. Vamos a hablarlo. ¿Querías hablar o vamos a hablar? No, mi amor. Sí, hablémoslo. No. ¿Por qué? Porque vos pensás negro y yo pienso rojo y yo no voy a ceder. No, no, no. Me voy a ir y me voy a poner a descansar. Me lo merezco, me voy a ver la serie. Como vos quieras. Y vos recapacitamos cosito, ¿eh? Es increíble cómo se pone mamá, ¿eh? Bueno, vos también, sabiendo cómo es. Ya lo sé, ya lo sé. Me voy a dormir, ¿sí? ¿Acomodás vos? Sí, ¿qué voy a hacer? Chau. Rita. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué hace por acá? Lo vine a ver a Bruno para ver cómo estaba ahí. Por suerte se está recuperando muy bien. No me digas, qué suerte, qué bueno. Sí, y además quería verte. ¿Por qué? ¿A mí qué pasó? Quería verte porque sé que estuvo mal mi mujer por lo que dijo. Y cuando lo vino a buscar a Mati, y por eso quería pedirte disculpas. No, no. Está todo bien, doctor. No sé por qué. No, de verdad, quiero pedirte disculpas en su nombre. Ella no estuvo bien. Está todo bien. Gracias igual. Bueno, me quedo más tranquilo entonces. Sí, yo también me quedo más tranquila. ¿Por qué? ¿Vos también? Por Bruno. Por Bruno que me está diciendo que está mejorando, ¿verdad? Está mejor. Qué bueno. ¿Y eso? ¿Qué? 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 ¿Qué buscabas? Bueno. Gracias. Sí, te estaba buscando. Estoy necesitando los papeles para poder laburar el miniflete. ¿Dónde está eso? Ya va a salir, pero laburo, pues, laburo lo mismo. Bueno, pero te dije que yo laburar legal, Roger. ¿Para qué sos puntero de barrio si no me podés solucionar un simple trámite de la municipalidad? ¿Qué prolijo te puso la tumba vos, eh? Todo con contacto y ya está, el papel. Ahora podés laburar acá adentro tranquilamente. Anda a laburar. ¿Por qué no vas a laburar? Cabeza de tacho, vamos a practicar porque te agarra la bibi y te da vuelta como un guante, ¿sí? No, no, me hablé de practicar, eh. Porque eso me hace acordar el colegio y es mi fuerte, la verdad. A ver, Motreto, te voy a dar un ejemplo. A ver si con esto, yo soy la bibi, ¿no es cierto? Y te digo, ¿cómo anda la mili y la panza? ¿La panza mía o la panza de la mili? Escúchame, budín de pan, concéntrate porque te voy a cortar los huevos hasta el fiado en el bar te voy a cortar. Ahí tenés que actuar, poner tu mejor cara, le decís que está todo varo y que estás chocho de ser el papá de ese nene, ¿sí? No, no, usted me está pidiendo que actúe, pero yo no estudié para actuar dramático. Vos sos hijo de primo, ¿no? Confirmado, listo. Disculpe, padre, ¿tienes los programas del encuentro? Sí, sí, termino y te los alcanzo. Perfecto. Es una buena idea esa. Digo, la de concentrar toda la ayuda en el Peñalosa. Bien, bien, así va a ser. Gracias. Bueno, disculpame, perdón, Miranda, pero tengo la cabeza dividida, estoy quemado. No, 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 por favor, ni te preocupes. Cuando estés tranquilo me llamás y estés alineado conmigo, me llamás. Gracias. Y con la fundación. Ah, no, no, una cosa, sí. Sí, decís. No, cuando la fundación esté consolidada, quiero que conozcas a alguien. ¿A quién? Se llama Lola. Ella es una especie de referente del barrio y está al día de toda la problemática barrial. Me parece que podríamos concentrar y canalizar toda la ayuda a través de ella. Me encanta el día. Ya está. ¿Ya está? Bueno. ¿De verdad no vas a venir conmigo? No está, mi amor, por favor, dale. No, pero es que mi tía, no se está esperando. André, André, pero ya hablamos. Me dijo que prepara una habitación que va a hacer comida para nosotros. Sí, ya sé, mi amor, pero no me lo hagas más difícil, por favor. Pero en Santa Rosa vamos a estar mejor, vamos a tener más oportunidades, vamos a estar más tranquilos. A Lola ni siquiera se les va a ocurrir. Pero no quiero que peleemos, por favor, ya lo hablamos. Es que no estoy peleando, Bruno. Pero ya lo hablamos. Es difícil para mí también, por favor. Yo no puedo creer que vos te quieras quedar en ese barrio de mierda. No lo puedo creer. En ese barrio de mierda yo nací. ¿Y qué? No llores, dale, dale, no te pongas así. No, dale, dale. Vamos a estar bien. Te prometo que vamos a estar bien. De verdad. Chao. Vos tenías que ver cómo se puso la señora Renata, echaba fuego por la boca, parecían esos dragones. Sí, me imagino, pero vos no te preocupes, porque seguro que salgo del mal. No te preocupes, que algo se nos va a ocurrir, negrita. Tranquila. Yo quiero saber cómo yo hacía antes. Escúchame una cosa, negra. A veces uno siente que ya está, que no puede hacer nada y que tiene que bajar los brazos. Pero yo te aseguro que este no es el momento. ¿Escuchaste? ¿Vos estás bien? No, no sé, no sé. Ayer fui al orzobispo a buscar al padre. ¿Y? Y nada, bajaste los brazos. No, no, no es que bajé los brazos, pero me di cuenta que soy una egoísta. Porque yo lo quiero traer para acá, lo quiero traer para el barrio y él está ahí y puede triunfar y puede llegar lejos con su carrera. No sé, negra, no sé. No, pero está bien que la hayas dejado ir. ¿Cierto es lo que decís? Sí. Su misión no está acá, no está en este barrio. Ya vamos a encontrar además un cura, bueno para el barrio. Hola, Mordis. Hola, ¿cómo va? Bueno, tengo una noticia. ¿Qué? Llegaron los materiales para el depósito. Por lo que van a servir. Oye, pero ¿qué pasó? Nada, hijo, ¿qué va a pasar? No tenemos ayuda, nadie nos va a ayudar, nos va a servir para nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si sabe cómo son los pibes y no hay un cura arengando, no hacen nada. Bueno, pero sé cómo son ustedes. Sí. Sí, dale. No, sí, sí, ¿sabes qué? Tienes razón, gorda. ¿Qué hacemos acá comiendo bizcocho con todo lo que hay que hacer? Vamos, vamos. Vayan, vayan. No, no, no. Lo barrio la necesita, vayan. Yo quería romper mi dieta, había romper mi dieta. Chao, mi amor. Vayan. Chicos, llegaron los materiales del depósito. ¿Por qué no nos hacen nada de no más? Vamos, vamos, vamos. Puedeque, puedeque, puedeque. Dale, que llegaron las cosas para poner al depósito todo bien. Dale, que parece que les estuviéramos hablando en chino y ninguno nos hace casar. No, aparte no sé para qué. Están ahí sentados. Que hagan algo productivo, por favor. Ahí está el Alan. Lo dejan a mí a veces. ¡Alan! ¡Alan! Alan, ¿viste la buena noticia? Llegaron los materiales para que arreglemos el depósito. Y nos tenés que ayudar. Doña, yo no sé si puedo hoy, vio, porque ya que ven a hacer un par de changas, yo no puedo. Vamos, Alan, vos le diste una buena mano al padre Lorenzo. Discúlpeme, doña. Yo a la que la pueda la voy a ayudar, pero ahora no estoy pudiendo. Vio, ya que ven a hacer un par de cosas. Nosotros no solas, las mujeres, no podemos. Mirá, vos, joven y fuerte. Perdóneme, doña. Ya a la próxima yo la ayudo, cero gramos, pero hoy ya que nace un par de changas, vio, así. Discúlpeme, doña, en serio. Andá a avisarle a Johnny que las minas estas están haciendo terrible bardo en el barrio. Esa, la tipina que yo la hice. Bueno, gracias por ayudarnos, acá nadie hace nada, son todos vagos, nadie tiene nada. Ahora voy a la plaza y le digo a los pibes. Sí, que ven, no, no, hay un topo. No, no, no vamos a poder. Un pesazo. No, te fuiste al carajo. ¿Cómo vas a subir esto? ¿Me estás hablando en serio? Sí, obvio que te estoy hablando en serio. Mirá. ¿Te gustaría que yo se haga una foto así? Y si a vos te pinta celo, boludo. Ah, no te jodería. No, la verdad que no. Sí, pero está mostrando todo, nena, qué necesidad, a ver. ¿Vos sos un tarado? ¿Y vos qué sos que subís fotos beboteando? A ver, rescatate, vos estás re atrevida. Yo subo lo que es, me encanta el culo, no me rompa las bolas. Vengo de ver a tu hermano. Uy, mira cómo venís. Sí te conozco. ¿Qué? El tipo va a llegar a papa y vos vas a seguir enganchada con él, yo sé lo que tiene. La verdad está bastante bueno tu hermano todavía, ¿eh? La verdad que sí, ¿pero vos pensás que sigo enganchada? Dégamelo. Oh, y por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero no te creo nada, nena, se te nota en la cara. Bueno, no me creas. Bueno, está bien, por eso. No, a vos, ¿cómo te fue? Digamos que la conversación estuvo amable, ¿eh? Y le gustó que la ayuda vaya al Peña Lusa. Sí, no entiendo qué carajo le calienta tanto a ese lugar. Con la excusa de la fundación vamos a poder entrar y salir como nosotros queramos. A la botarra hay que tenerlo controlado. Sí, está bien, yo me ocupo de eso ahora. Yo lo que necesito es que estés un poco más pendiente del laboratorio y no tanto de mi hermanito. ¿Puede ser, Miranda? Yo tengo todo bajo control. Perfecto. Vos dale la guita al autaro. Ya se la di. Ya tengo la guita. En una vida arrancamos el negocio. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que cerrar el pico a la Noelia y a toda esa gallina. A tu mujer también, amigo, pero la vieja Noelia es a la jodida. ¿Qué pasó? Y nada, está ahí, ¿me entendés? Le está rellenando la cabeza a los pibes que se tienen que rescatar, que tienen que laburar. Cuando sacamos con el producto nuevo, esa vieja va a hacer un terrible grano en el orto, amigo. Ay, puta yecuera. Y esa vieja de mierda, carajo. Me tiene los huevos al plato. Ella le llena la cabeza a Rita. ¿Me entendés? Hay un par de pibes que también son flojitos, loco. Ahí, pa' un, lo perdemos. Pisan el palito y chao. Bueno, deja, yo me ocupo. Esta puede arrancar el negocio y no me la pueden cagar. Raja, está ahí, vamos. Puedo dar una mano igual, ¿eh? Pero, ¿qué mano vas a dar? Mirá cómo estás, se te van a saltar todos los puntos. Bueno, pero algo, no sé, algo me gustaría hacer. Dirigilo, eso, ahí está. ¿Por qué no los dirigís? Porque este pibes no tiene ni idea de nada. ¿Vos algo sabés? Sí, pero ¿qué me va a dar? Y no sé, bueno, tenés que insistirle. Vos le tenés que carcomer la cabeza, en algún momento la ficha les cae, vas a ver. Sí, buen intento, no sé, algo les digo. Sí. ¿Y vos cómo estás? Normal. ¿Sí? Sí. No, por Andrea te pregunto porque, no sé, me pareció raro que se vaya así. Seguro que fue por el barrio, ¿no? No, no, me gustó mucho. Vos, perdóname, perdóname, cualquier cosa te pregunto, ¿no? No, no, no tengo que meterme. No, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, te preocupás por todo, está bien. Sí. Me gusta. Un poco de más, me preocupo quizás. No, lo que pasó con Andrea es que ella conoció otro Bruno. Yo, yo era otra persona. Yo tenía trabajo, vivía en un lugar y de repente, bueno, vengo acá, todo se dio vuelta. Sí, pero un palazo te comiste vos por ella. Bueno, perdón. Está bien, está bien, no pasa nada. No sé, supongo que el amor no alcanzó. Porque no era tan fuerte. El ceviche está increíble, de competencia. Me saló, no la comida peruana, ¿eh? ¿Verdad? Le diste trabajo a la Elena, pero... Yo le puse mucha garra también, porque viste que la comida peruana tiene tan su secreto, pero yo le puse ahí la garra. Pero, ¿por qué yo voy a estar hablando de garra? Este es lo que le puso garra, este abogado hecho y derecho. No, pero yo te agradezco. Por acá la que puso garra fue mamá. Yo agarré la oportunidad que me dio nada más. Vamos, no seas alamero. Buenas. ¿Qué se festeja acá que no me invitaron? Hola, gordo. ¿Vos no estabas laburando? Sí, pero, qué sé yo, como Ricky estaba acá por el barrio y él quería comer ceviche, le trajo un poquitito. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Todo bien? Y para mí, ¿qué hay negra? Mira que yo pescado crudo no como. ¿El arroz de anoche te iba a calentar, querés? Nah, por eso me comí un pancho en la calle. Bueno, ya lo sé, ¿de cuándo te volviste tan de mi lado, Lautaro? Cuando eras chico sin casa, te comías todo, hasta las berenjenas. A mi hijo no le gustaban. ¿Sabés que de esa época no me acuerdo nada, no es? Por suerte. ¿Y después, Negrita? ¿Me vas a hacer algo para comer? Tengo un barea, jefe. ¿Ustedes a eso no me leen? Delicioso, ¿sí? ¿Y arepa? ¿Ven? Como cuando hay ganas se puede. Ay, qué mala convocatoria que tuve. ¿Nadie más vino? Eh, estamos los que importamos. Va, bueno, yo, vos, un vago de mierda. ¿Qué me haces? Vamos, listos días con las bolsas. Pero ya todos bolsas, ¿moviste? Estuviste llorando toda la tarde, después dirás... ¿Qué? Esto es lo que menos tienes en el aburrán. ¿Qué hacen acá? No sé, no tengo idea. Pero esto está crudo. Vení lleno. Esperá, te voy a cambiar. Esperá, un poco. Zafa. ¿Está bien? ¿Sabés qué le falta? Sal. Pásame la sal. ¿Por qué le agarrás por la sal que está ahí? ¿Te rompiste el tobillo? ¿Y vos quién te dio vela en este entierro? Esperá, te traigo la sal. Quédate sentada, Rita. ¿Qué te metés, carajo? Ah, claro. Perdón. Sos abogado. No me olvidaba de eso. ¿Y quién te nombró defensor de los pobres y los ausentes, vos? Ojo, eh, que tu mujer no es ni pobre ni ausente. Sí. Y Catupio, yo estoy acá, ¿eh? Y ustedes dos, qué vergüenza. Semejante grandulones, ¿eh? Menos mal que eran re amigos antes, che, ustedes, ¿eh? Y decíselo a este, que cuando le pedí que sea mi abogado disparó para otro lado. Porque para defenderte vos tenés que confiar en mí y vos no confías ni en tu propia sombra. ¿Vos querías que yo confiese algo que no había hecho? Lautaro, por favor, no vas a hacer creer ahora que sos inocente, por favor. Además, vos y yo hacía tiempo que no teníamos nada que hablar. Claro que no teníamos nada que hablar. Si vos te empezaste a creer más que el resto porque te fuiste a la facultad. Ah, sos un resentido de mí. ¿Y vos qué sos, carajo? ¿Vos qué sos? ¿Te acordás que sos? Basta, la corta los dos. ¿Será posible que nos podamos comer en paz? Sentate. ¿Y vos para qué le traes a este si sabés que no me lo banco? O mejor dicho, ¿por qué no le llevas a tu vieja del barrio contigo al centro? Bueno, basta. Basta, carajo. Vamos a comer, vamos a comer en paz, ¿sí? Noelia es como mi mamá y Ricky es como mi hermano, así que... Vamos a tener una comida en paz todos juntos, ¿sí? Daniela, tienes razón. Vamos a tener una almuerza familiar en paz. Va a tener la sal. Pero la próxima vez que le traigan a esta a comer a mi casa, me avisan y yo amor, afuera. Esto para... Esto, hacelo así, mirá. Ahí, para abajo. Ahí salió, ahí salió. Ahí, ahí, mirá para abajo. Madre, lo que pueda. Ya sé, ya sé, te estoy diciendo para que quede bien. Ahí, seguí con esas, están negras. Con esas allá. Ay. Las bolsas estas, llevate para el fondo. Dale, de una. Todas. Bueno, llévate una, después llevamos todas. Escuchemos una cosa, Bruno. Necesitamos más gente, no terminamos más. ¿Para qué voy a buscar ya? Ahí viene. Señorita, ¿necesita ayuda? Si quiere, le damos una mano. ¿Ustedes no son los pibes que paran ahí en el kiosco? Escuché que buscan gente. Sí, pero acá no hay un peso, ¿eh? No, 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 no se preocupe. Si es para levantar el depósito, acá estamos. Bueno, vale. Perdón, una cosa. ¿Usted es la jefa? No, él, es la carga. Te los dejo, van a llevar. Sí. Bueno, jefatura, díganos para qué somos buenos. No tengo idea, ¿para qué son buenos? Para afanar, para ayudar. ¿A qué vinieron? Mira, de corazón queremos ayudarte. Si no quieres, nos vamos. No me corras a mí, con boludeza. ¿Quieren ayudar? ¿Pueden levantar bolsas? ¿Son buenos para eso? Yo voy a entrar para el fondo. Vamos. Sí, sí, viste que pesan, viste que pesan. No me parece una buena idea. No es una buena idea para nada y vos sabes muy bien por qué. Mirá, Rita ya nos salió una vez, lo hizo bien. De verdad que no entiendo por qué no te pareció una buena idea. Una persona que vive en donde ella vive no puede trabajar en esta casa. ¿Y qué tiene que ver dónde vive? Es buena gente, es lo que importa, ¿o no? Ajá. Papá y mamá están teniendo una conversación. Te pido, por favor, que no te metas. ¿Está bien? Bueno, entonces nos quedamos sin empleada por dos semanas hasta que vuelva Francisca. Sabes que eso es imposible para mí, porque si no tengo empleada no puedo salir a trabajar. Bueno, entonces llamamos a Rita. Yo estoy de acuerdo con Mati. Es una mujer honesta y eso es lo que importa. Ok. Ustedes dos se complotaron, se pusieron de acuerdo, están decidiendo sobre la casa. No, no es así. Hace bien su trabajo. A Mati le cae bien. A mí también. De verdad, yo me quedo tranquilo con Rita en casa. Hagan lo que quieran. Y es tu responsabilidad. Está bien. Después no me digas que no te avisé. Sí, mi amor. Me voy a trabajar que tengo 80 cosas que hacer. No me faltes. Ok, mi cielo. Por favor, ¿cómo se pone mamá? La voy a llamar a Rita a ver si puede. Vale. Hola. Doctor, qué sorpresa. Hola, Rita. ¿Podés hablar? Mira que si me llamó por lo de Bruno, le quiero contar que él ya está de lo más bien. No, no llamaba por eso, pero me alegra que esté bien. En realidad, te estoy llamando por trabajo. ¿Por trabajo? Sí. Francisca se tuvo que tomar licencia y, bueno, queríamos saber si querías venir a trabajar a casa. Sería por dos semanas, en principio. Rita, ¿me estás escuchando? Sí, 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 doctor. Le escucho, le escucho. Un problema no hay. Yo sí le puedo reemplazar. Dígame, no más usted. Bueno, muy bueno. El tema es saber si lo podés arreglar con tu otro trabajo. No sé, nosotros pensamos que si podés adecuar los horarios, como es una casa cerca. Ah, no, 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 ni se preocupe. Yo ya no trabajo más ahí. Ah, no, ¿pasó algo? No, 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 ningún problema, no, claro que no. Lo que pasa es que ya terminó mi suplencia, entonces yo ya estoy súper libre, así que yo ya puedo estar en su casa a la hora que usted me diga. Buenísimo, te esperamos mañana, ya conoce la dirección. Sí, doctor, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, ahí voy a estar. No, gracias a vos, Rita. Muchas gracias. Lo quito. Dijo que sí, campeón. Dijo que sí. Ay, negrita. ¿Qué pasa? Podés pico creer lo que me pasó. El doctor me dijo que me vaya a su casa a trabajar. Ay, bravo. Esa, esa es mi negrita. Qué bueno, qué bueno. Pero ellos tienen una chica allá. Y sí, pero esa chica está de licencia, entonces yo me voy a ir a trabajar en vez de ella ahora un tiempo. ¿Podés creer? Yo que tanto esperé este momento, yo que tanto le quería ver a mi hijo hace mucho, que me quemaba la cabeza. Y ahora, ahora le voy a poder planchar, lo voy a poder cocinar, voy a saber qué es lo que le gusta, lo voy a poder mimar, así de lejos mirándole, por lo menos. Ay, no me entra con la felicidad de mi cuerpo. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, te lo mereces. Pero escúchame, Gini. ¿Es con el Lautaro que vas a hacer? Ay, al final, no sé, parecía que no, pero se sumaron, ¿eh? Se sumaron bastante tíos. Sí, sí, que va a salir bien, va a saber que va a salir bien eso. Sí. Los chicos del barrio, no sé, no son vagos, les falta motivación, eso les falta. Y bueno, por eso estás vos, que sos muy buena, por lo que vi. Sí, sabés que me lo dicen siempre eso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá qué bien. Sí. Bueno, y también te dicen que el gran problema va a quedar bien. Sí, también te lo dicen. Sí, va a quedar bien. También te lo dicen. Va a ser gracias a mí y a toda la gente que me ayuda, gente como vos, la predispuesta que quiere ahí dirigir. Mirá, yo no sé cuánto tiempo te vas a quedar acá, pero mientras que estés acá, yo lo voy a aprovechar. ¿Todo? Sí. Y bueno, ¿quién te dice? Capaz me quedo un tiempito más, no sé. ¿Sí? Sí. ¿Te vas a quedar más que a vivir en el barrio? No sé, la verdad que le estoy tomando de gustito. Yo te lo dije, ¿viste? Sí. Vos pisas este barrio y es muy difícil después irte de acá. Bueno, salgo por tu novia, que me parece que a muchos no le gusta jugar. Toma, ¿querés llevar esta? Sí. Vamos, que los pies tienen sed. Dale. ¿Puedes? Sí, puedo, puedo. Ya te lo digo, tu hermanito, boludo, que al final se queda. Al final te re descansó, sos un gil, boludo. Callate la boca. A mí que me va a boludear este. Pero tenés que sacar encima, yo sé por qué te lo digo, boludo. Aparte, yo no se va a recalentar. Problema mío, guacho. Aflojale a la birra, esta la apagamos. Te calentá porque te iba a la posta, boludo. A la mierda. Che, gordo, pero no nos va a venir mal con unos pesos extra para la casa. Sí, pero nos hace falta, negra. Ya volví. Yo voy a apagar la olla. No, pero me parece también un poco justo devolverle el favor al doctor, que eres algo de la vida, Bruno. Paga el que debe, negra. Mi germen no va a poner el cuerpo por otra. Estás loca, vos. Vos no entendés, ¿verdad? Yo quiero el trabajo, le dije que sí, ya. Bueno, y ahora le llamaba, entonces, y le decís que no. Después de cómo te trató la cheta de mierda, vas a tener que limpiar su mugre. Pero vos estás loca, esa amiga. Sí, pero eso no es justo. ¿Qué es lo que te pasa? Puta negra, ya arranqué con el miniflete. Vos no tenés que laburar nunca más. Pero yo puedo traer un poco de... ¡Basta, se cortó a canera! Traes con las viandas para los pibes. ¿En serio? No puedo tener a estos guachos laburando con hambre acá. No, ya sé, gracias. No es mucho, pero algo es algo. No, pero es un montón, algo es algo, es un montón. Che, ¿cómo vas? Y yo sé, recién estamos empezando, recién le acabo de decir una cosa a ese, casi me mata. Me quedaría, pero tengo un montón de turnos en la pelu. No, está bien, igual esto es muchísimo. Gracias, de verdad. Che, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Estás bien vos? Sí, me duele un poco, pero estoy bien. No, porque estabas para atrás. Digo, se fue tu novia y me imaginé que te ibas a ir atrás de ella, pero no te fuiste. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Ponés ahí. Ni siquiera yo sé muy bien por qué me quedé. Después de todo lo que me pasó acá, habrá sido por mi viejo, para conocerlo, para recuperar todo lo que no tuve. ¿Estás bruno? Sí. O de alguna manera quiero acercarme a mis hermanos. Mirá, vos no estás acá por el viejo, el viejo te importa un carajo. Yo no soy tu hermana, Bruno. Salud. Salud. Vos es el barrio el que te atrapa. ¡Tengo que entrar ahí! ¡Te vas a matar! ¡Te vas a matar! Su gente. Que hubiera sido mi gente si mi vieja no se habría ido lejos, si mi viejo hubiera hecho las cosas diferentes. Despertá tus sentidos con Atom Protect. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví. Cautivá. Divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Conocer los nuevos chiches de Cocina Liliana. Liliana. ¿Vos estás que vos estás así de feliz porque tu hijito mayor se queda acá en casa? Se ponen las cosas al hombro. Y eso lo sacó de vos. ¿Ah, sí? Apenas estuviste en el responso de papá. Viste ese sermón miserable y te dijiste que te mandaste a mudar. Y yo ocupándome de mamá, solo. Y te gusta si hacías el curita abnegado con todos esos misericordios. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? ¿Qué es el depósito nuestro? ¿Y qué hay? No lo puedo creer. El perano Wilson metió toda esa mierda acá adentro. Y la verdad que pagaron re bien. A ver. No sé, no sé, no sé. La gente en la villa se muere de hambre y la pasa muy mal. ¡Papá! 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 ¡Ese es exactamente lo que dice el padre! Y encima cada vez estamos feos. El Piñalosa necesita que vuelva el padre Lorenzo. ¡Lorenzo! 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 Estuvieron muy bien. Y bueno, teníamos que recuperarlo, padre. Acaba de llegar y ya lo está tosigando ahí con el tema de los negocios. Hoy vino Miranda al barrio. ¿Para qué vino? ¿Qué quería? Ella vino porque nos van a dar una mano con la fundación. ¿Tiene una fundación? No, la fundación no es de ella. Es del laboratorio. Y quieren centralizar la ayuda acá en el barrio. Tenemos que averiguar, boludo. Quiero saber cómo pegás a droga, carajo Johnny, ¿entendés? Tomá. ¿Sabés cómo te va a quedar con esto? ¿Tú y eso? Dale, agarrá. ¿No sabés que media de esas sabés que hay allá arriba como un cambio? ¡Ah, mirá, rayito! ¿Cómo la cagas, Bruno? Todo estaba chévere. Pero con el negocio no. No te tengo miedo. Si quiero, te meto a bala ahorita con chatumar y no pasa ni mierda. Solo no está. Empezá conmigo a ver si te atreves. ¡No, te atreves! ¡Lo vas a poder con nosotros! ¡No! Tienes plazo hasta mañana para aparecer de nuevo en la Secretaría del Zobisbal. Buscamos un reemplazante porque no voy a volver. No soy de tu propiedad ni de nadie, así que no te me hagas el machito dolido, ¿ok? Muy bien, hija. Así tenés que ser. Así hay que luchar. Serenas. Seguras. Estoy muy orgullosa de vos. En la secundaria una vez nos fuimos de campamento, se cortó el agua. Imagínate lo que... ¿No te acordás lo que fue volver en ese micro? Se conocen hace rato, entonces. Fuimos novios en la secundaria. ¿No le contaste? Siento que a vos te estás faltando un poco de mimito, puede ser. Mentir es un pecado, Rita. Lo acabás de decir vos. Pero ¿y si yo quiero hacer algo y mi marido no me deja? Por ahí tenés que indagar eso. ¿Por qué vos querés hacer algo que tu marido no te deja? Y si él te ama, lo tiene que entender. Rita, ¿qué haces acá? Resulta que mientras estaba rastreando al nene de la Rita, saltó que al bebé no lo dieron en adopción. Lo vendieron. Vieja. ¿Entendés? Lautaro vendió a su propio hijo. Sí, es un pasaje. Te iba a ver a vos. Pero entonces, ¿qué? ¿No nos había olvidado? ¿De vos? No, nunca. La vida ha sido muy generosa conmigo. Te trajo de vuelta. Me perdonaste. ¿Qué más le puedo pedir? Yo de acá me moví más. No, ¿y eso del voto de obediencia? Eso del voto de obediencia, a veces hay que hacerle más caso a Dios y un poco menos de caso a los hombres. Vos sos pura inspiración. Yo te quiero al lado mío, Néstor. ¿Entendés?